Ey, un, dos, tres, ya, y que es lo que tú me ves Mami, tu nalga es agua y yo muriendo de seis Uno, dos, tres, ya, si te cotizas no me hables El dinero no lo es todo y si cuento tú lo eres Vainilla, vainilla, vamos a hacer un traje Hacía lo bruto, a lo tirado, porque hay que hacer algo en la vida Dime tú, hay que hacer canciones para cuando yo me muera Si tú quieres algo bonito, vete, escúchalo a Ozuna Porque yo soy un tigere que se crió en ayunas Vámonos pa' el cabaret, mi loco, que ya sola una Tú rapías tan aburrido como una canción de cuna Manejando en una nave del área 51 No me pases, vamos, mi loco, que yo no fumo Yo voy a tener más peso que un luchador de sumo Y tú te crees un tiguerón por tragar y botar humo Ey, un, dos, tres, ya, y que es lo que tú me ves Mami, tu nalga es agua y yo muriendo de seis Uno, dos, tres, ya, si te explotizas no me hables El dinero no lo es todo y sin cuartos tú no eres nadie ¿Qué tú dices? ¿Lo que lo dejamos ahí o lo seguimos? Póngame el coro pa' ir de veces y ya Ey, un, dos, tres, ya, y que es lo que tú me ves Mami, tu nalga es agua y yo muriendo de seis Uno, dos, tres, ya, si te explotizas no me hables El dinero no lo es todo y sin cuartos tú no eres nadie Un, dos, tres, ya, y que es lo que tú me ves Mami, tu nalga es agua y yo muriendo de seis Uno, dos, tres, ya, si te explotizas no me hables El dinero no lo es todo y sin cuartos tú no eres nadie